Y muy buenas tardes para ti, José Eduardo. Vamos a cambiar de tema. La alcaldía de Soyapango inició una nueva jornada de recolección de basura en varias colonias de ese municipio, pese al paro que mantienen los empleados de recolección desde hace 15 días. El clamor de los habitantes de varias colonias de Soyapango por la falta de recolección de la basura crece día a día, y es que los promontorios van en aumento. Tenemos más de 15 días que no pasa el tren de aseo, más de 15 días. Porque nosotros ayer tuvimos que quemar ahí una basura porque hay demasiados niños y nosotros también los podemos contaminar. Consciente de ello y ante la huelga que mantienen desde hace 15 días un 60% de los empleados de recolección, la municipalidad inició una nueva jornada de limpieza en varias colonias como la San José, Bosque del Río, Las Brisas y el casco urbano de Soyapango. Ahora esperamos recolectar unas mil toneladas. La preocupación va más allá, pues los concejales hablaron de serios problemas administrativos, entre estos el pago de salario para unos 900 empleados. No se les puede pagar porque el problema es que como están cerradas las instalaciones de la alcaldía y toda la parte técnica, aparato, acá es la parte informática, que es donde se mueven las cuentas bancarias para trasladar fondos a los bancos, no se puede hacer. La huelga que mantienen los sindicalistas y empleados de recolección fue declarada ilegal, según los concejales. La huelga ha sido declarada ilegal desde el día viernes, ¿verdad? Ellos tenían hasta las 3 de la tarde para desalojar la alcaldía y no lo han hecho. Entonces les pedimos a las autoridades competentes para que lo vengan a hacer, ¿verdad? Y también hemos puesto la denuncia ante medio ambiente y medio ambiente no ha venido a reaccionar tampoco. De acuerdo a las autoridades municipales de Soyapango, en las diferentes colonias existen más de 1.500 toneladas de basura que no han sido recolectadas y en cuatro días piensan realizarlos. En Soyapango, Fidel Pelosa para Tele2.